Hazlo de a poco Como si fuera la última vez Poquito a poco Lento, muy lento Bebe mi piel Hazme sentir que he tocado el cielo Aunque primero camine tu infierno Y pero hazlo de a poco Pero quema me entera Pero rompe el silencio Con tu lluvia golpeándome a la puerta Y pero hazlo de a poco Pero quema me entera Para entrar en mi cuerpo Y no salgas de allí hasta que te mueras En una noche cualquiera En una noche cualquiera Hazlo de a poco Como si fuera la primera vez Poquito a poco Lento, muy lento Hazme mujer Hazme sentir frío en el desierto Hazme el amor como a nadie lo has hecho Pero hazlo de a poco Pero quema me entera Pero rompe el silencio Con tu lluvia golpeándome a la puerta Y pero hazlo de a poco Pero quema me entera Pero entra en mi cuerpo Y no salgas de allí hasta que te mueras En una noche cualquiera En una noche cualquiera ¡Ay, ay, ay, Selinés! Y no salgas de allí hasta que te mueras Y no salgas de allí hasta que te mueras Hazlo de a poco Pero quema me entera Pero rompe el silencio Con tu lluvia golpeándome a la puerta Pero hazlo de a poco Pero quema me entera Pero entra en mi cuerpo Y no salgas de allí hasta que te mueras En una noche cualquiera Hazlo de a poco Y no salgas de allí hasta que te mueras ¡Ey! Hazlo de a poco Y no salgas de allí hasta que te mueras Y no salgas de allí hasta que te mueras